...por Chile, ya lo contaba, participemos, todo ahí, todo el vital del Día de Ración por Chile, el día domingo 25, luego a las 14.30, dos columnas que salen al santuario, sí, sí, al santuario San José del Carmen del Huique, y una sale de San Miguel, otra en Pupilla, al santuario para celebrar el grande Día de Ración por Chile, ganar la indulgencia plenaria también, que ha sido, digamos, este santuario, por lo menos por este año, el año de la misericordia del Padre Dios, también autorizado como un lugar para lograr la indulgencia plenaria. Es que lindo, ¿ah? Son solo recuerdos, Santa Cruz, Santa Cruz, Flores, Tirina, Pasa, Mirapaz, 144, compartimos de estas canciones que hablaron en la selección aparte, son solo recuerdos, Santa Cruz, 94.43. Pescando, Santander, buscando, Diego Silva, Diego Silva, por acá los escubertos, todo. Yo recuerdo aquel día. Voy a parar, me falta, si no, voy a mostrar, esta chica, me gusta. ¡Han salido! Aquel agua tan fría, no forma de nada.